Con todo gusto, en su momento y es de todos conocidos que yo fui aspirante a candidata a Presidenta Municipal, aspiración que pues se dieron sus motivos, no hubo forma de lograr esa candidatura, pero que mi partido a nivel nacional y a nivel estatal valoraron el trabajo político que yo he realizado en 21 años de trayectoria política y donde en el cual hemos recorrido no solamente el municipio de Zacapuatla, sino hemos recorrido los que actualmente conforma el distrito local, que son 20 municipios. Y por ello que también el partido valoró el que tenemos amigos y amigas a lo largo y a lo ancho del distrito y eso nos permite llevar un trabajo político muy ardo, pero muy ameno y aparte de eso con muchos compromisos, pero hablando siempre con la verdad y siendo transparentes en nuestro trabajo. Debo comentarles que yo empecé cuando en su tiempo fue candidato a gobernador, don Manuel Batle, posteriormente participé también en el Frente Juvenil Zacapuatla, priista, estuvimos participando con el candidato posteriormente a gobernador, Melquedez Morales Flores, al igual, posterior a él estuvo como candidato el licenciado Mario Marín. En ese tiempo yo era presidenta del Comité Municipal del PRI aquí en Zacapuatla, inclusive yo he sido la primera mujer que he participado como presidenta del Comité Municipal del PRI. He sido consejera política nacional, estatal y municipal de nuestro partido del PRI, así como también delegada distrital del organismo de mujeres. Como ustedes lo saben, actualmente también soy diputada federal suplente y hoy el partido me da la encomienda para trabajar como candidata a diputada local. Ahorita en este momento estamos dedicándole la atención a los medios de comunicación, a todos ustedes, porque queremos que nuestra gente esté informada, pero también, muy aparte, a través también del Facebook, ya hemos puesto algunas notas, las redes sociales, en donde le estamos dando la información a nuestras amigas y amigas del distrito de que ya estamos trabajando en esta candidatura de forma legal. Cada campaña es diferente. Hoy es como si partiera yo de ceros, como si el año pasado yo no hubiera recorrido el distrito, aunque ustedes saben que sí, y la gente me identifica bien. Hemos conocido también las necesidades, pero muy aparte de todo esto es ir valorando, porque con todas las situaciones que se vienen dando, hay gente que en ocasiones también cambia su forma de pensar. Porque hoy tenemos un tiempo muy amplio, son cuatro años, ocho meses, diecisiete días como diputados locales. Eso nos va a permitir que con el apoyo y la confianza de nuestras amigas y amigos del distrito, podamos hoy más que nunca legislar para ustedes, pero en cosas positivas de beneficio al distrito y al Estado, porque también hay que olvidar que estamos para un trabajo en el Estado. Pero por otra parte, el hacer el trabajo de gestión, que eso no lo pueden quitar, porque inclusive a una servidora con cargo o sin cargo, lo que me ha gustado es trabajar haciendo apoyos hacia nuestra gente. Finalmente hay un reto, la diputación local está en manos de un representante de Nueva Alianza. Así es. Para recuperar el distrito para el país. Exactamente, ese es el compromiso con Enrique Peña Nieto, de recuperar diputación local aquí en el distrito de Zacapuaxla, el de recuperar los municipios que están en manos de otros partidos, porque hoy por hoy, para que los programas y proyectos de gobierno federal lleguen más abundantemente, necesitamos también trabajar municipios y distritos locales. En primera, si me permitieran, el felicitar a todas las mujeres, a todas las madrecitas, por esta fecha tan importante que ya se acerca, que es el próximo viernes, y decirles que me enorgullece, porque al igual que ellas, yo también soy madre, valoro mucho el trabajo que realizan, porque ellas son muy tolerantes, pero sobre todo le dan el amor a sus hijos, porque es su razón de ser en la vida. Por ello es que las felicito. Y por otra parte, invitarlos para que el próximo 7 de julio, contemos con el apoyo de todas nuestras amigas y amigos del distrito, para que tengan la confianza puesta en el PRI. Sí, créanme, si lo que haya pasado anteriormente, con lo que haya sucedido de que en nuestro partido se dieron ciertas situaciones en que hubo algunos trabajos, se dejan atrás. Pero hoy partimos de la candidatura a la diputación local y vamos para adelante, porque tenemos que ganar el 7 de julio presidencias municipales y diputación local. Creo que sí, claro que sí. Ya hemos platicado con Daniel Toral Alfaro, y no nada más con él, con cada uno de los candidatos del distrito y voy a estar trabajando con las mismas agendas para que estemos trabajando de la mano. No puedo en este momento yo querer ser protagonista para andar por mi lado, no, para nada. Soy candidata de unidad y por lo cual me uno a todos los candidatos a presidentes municipales y estamos trabajando en buena sintonía. Ahora sí que por parte de ellos ven a bien el trabajo que estamos realizando, lo valoran también y vamos a trabajar solidariamente. Gracias. 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 Gracias.